Me parece que no estaba mal preguntar. De cambio te doy un cachito, de corro, un cachito. ¿Quién es esa persona que te está dando vueltas? Ese chico, señor, ese candidato que hay por ahí. La última vez que viniste acá, yo escuché en un corte una conversación tuya con Janina. Cuando terminó la conversación, Janina vino y me dijo, tiene un chongo por ahí. ¿Yo? No, Janina me dijo. Que no lo contás vos, lo cuento yo. Tiene un chongo por ahí. ¿Ya apareció alguien? No, no tengo un chongo. No mientas. Mensajitos. No, no, obviamente habla un montón de gente. Mentira, tiene uno que le gusta. ¿Tiene uno que le gusta? Que se van a ver post cuarentena. Post cuarentena, está agendado. Apuesto él, hermoso. Ay, esperemos que el presidente no la extienda. Empresario. Empresario. Claro. El tipo le empezó a hablar. ¿Es empresario? Sí. ¿Ah, ya lo investigaste? Porque no es del medio, no es del medio, no es productor, no es famoso. Y la escribe por ahí. Como un baclini, pero tampoco era del medio, un empresario no era del medio. Ella, perdóname, Cintia, te quiero mucho. ¿Vende percha o no? No, ella lo conocía en un contexto de un contrato o algún chivo, canje o publicidad, no sé exacto, que alguna vez hizo y este tipo era uno de los que estuvo en esa reunión de parte de una marca. Y no pongas cara de no entiendo nada. Suelta. Y a partir de ahí quedó, no sé si el tipo le quedó el teléfono y se ve que un día la vio acá sentada. Es que hablo con mucha gente. No mientas, con este hablas más. Me gusta como te haces la tonta, Cintia. Si la vio acá sentada, la vio en Instagram con esas fotitos que subís de las maquinitas que promocionas con ese culito hermoso. No más. Le escribió. Y ahí empezó un vínculo. Y ella dijo, oh, apa. Nunca se había fijado en él. Nunca. Y ahora es como que descubrió otra persona, se están acompañando. Pero no era que no se iba a enamorar. Las características de él. Estaba muerta. Los chats. Y bueno, pero vos no te enamoras hasta que viene uno que te arrastra el ar. Es un señor de mediana edad. Un 50, un 40, un 30. ¿Dónde estamos, Cintia? Qué raro, Carina, con ese comentario. Sí, la verdad es que sí. No, bueno, bueno. No, perdoname, perdoname. Yo siempre me agarro. A Baclini no le decís nada, se le pasó rápido. No, Baclini no tengo nada para decirle, porque la que hace toda la historia siempre... No, pero siempre la agresión es contra la mujer. No, 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 no mezcle las cosas. Te parece machista. Bueno, está bien. Querés decirme eso, te lo acepto. Si querés. Primero no confirmé nada. Lo que digo es... Lo que digo es... Dijiste que estaba re muerta de amor. Ya se le pasó. Es una pregunta. Cintia siente que están todas del lado del Baclini siempre. No, yo no estoy bajando. Es lo que piensa ella. Salina ya se bajó de Baclini. Yo me barré, contra bajé de Baclini. Las demás todavía están en el barrio de Baclini. Está bien, ¿qué hizo? Cintia. Pero, ¿por qué va a ser desprolija? Terminó. El tipo la dejó. Cortaron en diciembre. Estamos en mayo. No tiene derecho a hablar con un tipo que le guste. Pasaron cinco meses. De la forma de expresarse y de contar las cosas. A ver, el tipo que arrancó el ala. Ella se hizo cuidada, contenida. ¿Cómo, cómo, cómo, Cintia? Si vamos a hablar de desprolijidades. No, digo que si vamos a hablar de desprolijidades, hablemos de otras desprolijidades. Se me juzga a mí si hablo o no con alguien. Yo no te estoy juzgando. No es desprolijo que te guste a alguien. Chicas, tampoco. No, pero no me gustó el comentario. No, yo creo que Cintia intentó... Eso es otra cosa. Eso es otra cosa. Te lo tomo, pero no te estoy juzgando. Lo que creo, porque vos te... Y fue raro. Te enojas y saltás a la yugular. Eso que decía Mariana, me agarro de lo que dijo antes, me parece al pedo, perdón la expresión, de hablar mal de la novia de tu ex. O sea, eso sí estuvo mal, Cintia. A ver, a ver. A ver, a ver, a ver, Karina. Vos tenés algo en rutina. A ver, Karina, que sos tan correcta. Esperá. Estás correcta. Tenés algo en rutina. Vos la investigás. Pregunto. ¿Vos no me llamás a mí cuando yo estoy en rutina y soy tu compañera? Pero vos te lo podrías haber habitado. O cuando, no sé, hablamos de un tema X, investigás y... Vos sos viva, Cintia. Vos sos viva, Cintia. Entonces, no es nada oculto. Y si estamos hablando de una persona que se mete al medio, pero yo no puedo hablar porque es la actual de mi ex, yo no tengo nada contra ella. Así como van a hablar del novio mío que venga y se lo va a tener que bancar, porque es el precio de también estar conmigo. ¿Y qué? ¿Y ustedes no pueden hablar? Hablemos de este novio nuevo, entonces. ¿Cómo es este nuevo novio? Eso, queremos conocerlo. La trata bien, le manda mensajes cariñosos. Que venga, dije. ¿Qué tiene que tener un señor o un pibe, Cintia, para que venga? No lo lleves al Bailando. ¿Qué te gustaría encontrar? Primero, que no le guste la televisión. Fuera del medio. Un abogado... Y no lleve al Bailando. Ya está reconociendo, dice. Sí, tiene cara de que le gusta. Voy a hacer una pregunta porque tengo una intuición. Pará que yo hice la mía y todavía no me la contestó. Ah, perfecto. ¿Qué tiene que tener ese hombre que, una, es que no le gusta el medio? No. ¿Tenés rango etario? Sí, que no le gusta el medio. ¿Tenés problema? ¿Te da lo mismo 70 que 30? No, no le da lo mismo. No, bastón no. No, bastón no. No, bastón no. Me muero, me muero. Yo soy muy enérgica. Necesito ahí el pila. Me muero. ¿Hasta qué límite? Un 50. ¿Llegamos o menos? Cuarenta y pico. No sé, mi límite mayor fue once años más grande que yo. Once. Que había sido el chileno en ese momento. Cuarenta y pico. ¿Cuánto tiene esa? Treinta tiene. Y sí. Tengo tres dos. Treinta y dos. Hasta cuarenta. Pero viste que el hombre madura más tarde. Son bastante más boludos. Este señor que habla a Yanina. Yo creo que va a estar bien. Perfecto. Cuarenta para arriba. Este señor que habla a Yanina. ¿Es rubio? ¿De ojos claros? La cara le cambia. Te quiero mucho. Yo la agarré chateando con él. La cara de boba. ¿Es rubio de ojos claros? No sé. No le vi la foto porque me sacó el teléfono. Tiene un nombre cortito. Tampoco la vio a violentar. Fito. Eric. No. ¿Tenés preferencia? Rubio, morocho, pelado, te da lo mismo. No. No, claramente no tengo preferencia. Tuve gusto variado. No, pero la mayoría de los recuerdo. La mayoría de Baclini la amo. Morochos, en general, ¿no? No me acuerdo, Rubio. Morochos y bajitos. Mmm. Claro. Por lo general, siempre fui bonsai. Target, bonsai. Target, bonsai. Vos tampoco sos panaca, ¿no? Yo soy bajita. Es como... Claro, no te gusta un... Por eso, yo soy bajita. Soy bonsai. Me... Qué sé yo lo que vi. Ay, va. Te amo, te amo. Te amo, Cintita. Está re contenta. Me gusta esta Cintia. Porque estoy nerviosa. ¿Por qué está nerviosa? Yo te vi. Pero estás enganchada. Lo mismo que le preguntábamos a Martín. ¿Por qué no? ¿Cómo es el ida y vuelta? Digo, con este chico que te está mandando mensajito, que te quiere conquistar, que vos, a diferencia de Martín, todavía no intimaste, no lo conoces. No sabés si te va a gustar, pero estás enganchada con... No sabemos. Quizás sí, pero bueno, está enganchada ya con la situación del... Hay una etapa mágica. La del mensaje se inverte en la etapa mágica.